Agentes de homicidios del OIJ de Limón están investigando las causas de un nuevo hecho violento que se registró este fin de semana en Ojo de Agua de Limón con el ataque armado de dos hombres que resultaron gravemente heridos. En esa localidad se reportó una balacera donde hirieron de bala a un hombre de apellido Duarte de 23 años que se encontraba en el interior de su vehículo. Ambos heridos fueron trasladados al centro médico. El hombre de 20 años de edad presentaba tres heridas en el pecho mientras que el de 23 una herida en su abdomen. Tres hombres originarios de San Jorge en Nicaragua se encuentran en estado delicado luego de recibir varios disparos mientras transitaban por el sector del pisote en Upala en Alajuela. Se trata de Horacio Guzmán, Walter Gómez y Kenny Medina quienes según los datos recabados por el OIJ se movilizaban en un automóvil cuando fueron interceptados por dos hombres que viajaban en moto quienes dispararon en contra de ellos. Al parecer las víctimas son comerciantes que andaban comprando ganado al momento del ataque.